¿No tienes tiempo para crear tus vídeos de YouTube? En este tutorial te mostraremos cómo la guía de CapCut, que actualmente es gratuita, puede hacerlo por ti. Desde crear vídeos completos, avatares realistas, generar ideas o combinar tus propios clips con un guión en solo unos clics. ¡Vamos a verlo! Dentro de la página de CapCut, ve a la sección Creador de vídeo de guía gratuito, donde encontrarás todas las funciones necesarias para crear tu vídeo. CapCut te ofrece la opción de crear un vídeo de IA al instante, desde cero. Solo necesitas escoger el estilo que quieras para tu vídeo, la relación de aspecto de este y escribir el tema o puntos clave que quieres que se traten en tu vídeo para que CapCut te genere un guión. También puedes pegar el tuyo propio si ya lo tienes escrito. Por último, escoge el estilo del narrador y la duración total del vídeo y pulsa en crear. ¡Y listo! CapCut te ofrece un vídeo con clips y una locución generados con inteligencia artificial. Si lo necesitas, aún puedes modificar el guión reescribiendo la parte que quieras cambiar. Cuando estés contento con el resultado, clica Exportar y rellena los campos propuestos para exportarlo a tu gusto. Y ya tendrás tu vídeo creado con inteligencia artificial. ¿Quieres que en tu vídeo aparezca un avatar? Escoge el estilo de tu vídeo, educativo, profesional, de noticias y el avatar que quieras que aparezca. De nuevo, tienes la opción de pegar tu guión o que CapCut lo genere a partir de un tema principal. Escoge de nuevo el estilo del narrador y la duración del vídeo y clica Crear. CapCut te ofrecerá un vídeo donde tu avatar creado con inteligencia artificial estará sincronizado con la locución. Si lo que necesitas son nuevas ideas para tu vídeo, puedes optar por la opción Lluvia de ideas con IA de CapCut. Escribe una idea primitiva y deja que la IA la perfeccione para ti. Si te gusta la idea, puedes seguir pidiéndole a CapCut que la desarrolle con diferentes niveles de profundidad hasta que consigas la idea completa que deseas. En este punto, puedes pedirle que cree un guión a partir de los puntos clave que le indiques. Si ya tienes los clips que quieres incluir en tu vídeo y necesitas sincronizarlos con el guión, solo tienes que subir los clips y pegar tu guión o idea de guión y clicar en Crear. La IA de CapCut te ofrecerá un vídeo con clips que le has incluido y lo sincronizará con la locución generada a partir del guión proporcionado. Como antes, podrás modificar el guión si hay alguna parte que no te convence. Con esta IA gratuita de CapCut, crear tus vídeos y conseguir ideas es mucho más rápido y sencillo. ¿A qué esperas para probarlo? Cuéntanoslo en comentarios. ¿Qué te parece la IA de CapCut? Dale like al vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros consejos semanales. Nos vemos en el próximo vídeo.